Me encanta, me encanta la música. Por ejemplo, se le puede decir hacerse un solo de flauta. Hay una versión más euskola, el como tocar el chiste. Tiene que ver con el mundo del espectáculo, pero ahora va de otro palo. Ahora vamos a hacer teatro. Esto es una nueva aventura. Y esta aventura cuesta más que lanzarse desde 10.000 metros o... Esto es bonito, pero también es duro. La última oportunidad es una comedia romántica de enredo en la que los personajes creen que es la última oportunidad para algo, pero es justo todo lo contrario. Es la primera oportunidad para un montón de cosas. Semillas de calidad. Como la jijona encanta. Mucho mejor virgen esta. ¡Virgen dice! Una mujer que ya ve casi imposible de ser madre, entonces va a intentarlo por última vez y, bueno, interpreta mal las cosas al principio con el personaje de Julian, con Martín. Bueno, tuyo, tuyo, tuyo. Oye, que tampoco nos vamos a poner en plan posesivas ya desde la primera cita, ¿no? No, 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 claro no. Es muy fina ella, muy señorita. Es muy señorita. Y yo creo que viene de un mundo muy recto, muy de formas, muy de educación y tal. La acción transcurre en una sala de espera de un lugar donde se practica la inseminación artificial. Entonces, a este lugar llega Madalena, bueno, para practicar la inseminación artificial. No, bien si he venido, porque he venido con GPS. No sé si he hecho bien en venir. Que yo creía que estaba convencida, pero claro... El personaje de Julian, Martín, se hace pasar por médico, ¿no? Cuando no lo es. Y ya empieza a jugar de alguna manera con Madalena, ¿no? Entonces, lo primero que encontramos ya es un equívoco. Y este es el primero para un montón de sorpresas. Yo soy un galán. Yo soy Martín Michelena Martiarena. El terror de las nenas. La triple M. Mucho macho, men. Ah, eso es Tony Manet. Que también... Es que, calla, que tengo que incluso bailar en esta hora. Brum, agárrate a brum. Lo primero que hay que hacer es poner la maquinaria a punto. Al lado maquinaria. Calentar bien los motores. Sí, calienta, calienta. Hacerse autoestop a uno mismo con el objetivo de sacarle brillo al casco. Brum, brum, brum. Y al final 100. Pero lo importante que es comedia y que vamos a echar risas. O sea, las risas están garantizadas. Vamos a quitar a la gente todo eso de la crisis y de no sé qué, de la cabeza, que son mil problemas, que escuchas el Teleberry, te dan ganas de apagarlo y no la apagas porque es TV2 y todo, hay que ser militante. Pues nosotros lo que queremos es venir aquí y que la gente de la anterior y cuarto se olvide de todo. y que eche unas risas y que salga de aquí y diga ¡Joder, qué bien! ¡Choch! ¡No, no, no, no! ¡Qué relax! ¡Ay, no, no, no! Yo al principio tenía un miedo horrible. Cuando me llaman de producción y me dicen con Julian Janshi, digo, ¿Janshi? ¿Pero Janshi ha hecho teatro alguna vez en su vida? Yo no abro teatro, yo no soy actor ni nada. ¿Pero qué lo vas a hacer bien y tal y no sé qué? Yo que sí, yo que no, yo que sí, yo que no. Hasta que soltó la frase que un navarro no puede echarse para atrás. No hay huevos. Yo digo, ¿cómo que no? Vamos a hacer teatro. Y aquí estoy. Encuentran los hombres más guapos, fuertes, cachondos y ardientes, esbeltos, elegantes. Los más navarros. ¡Navarros! Sí. Y lo más hipócrata. Entonces yo por eso cuando decía que no, decía que no porque es que me da mucho respeto este mundo. Soy muy salsero, me gusta probar de todo, me gusta diversificar, me gusta... Soy muy lanzado, pero yo respeto mucho esta profesión y yo considero que es una profesión muy difícil. Y ya el primer día que subí al escenario de repente demuestra un instinto actoral brutal, no sé, una presencia escénica, como que tiene antenas y como que las desarrolla muchísimo. Y claro, para mí como director, tener a dos actores, una actriz y un actor, que hagan lo que les pidas, eso no pasa todos los días, ¿no? Entonces es un lujo. Aquí la historia es cuando no lo haces bien que chirría mucho. Sin vergüenza, sin apuro, sin... Ay, no voy a hacer esto que igual... Ay, no, 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 es que se lanza sin red. Al final tienen que sacar muchísimo de ellos. Es una función en la que de alguna manera se desnudan mucho, ¿no? Y no tienen ningún reparo ninguno de los dos en hacerlo, ¿eh? Un gran maravilloso. Sí, 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 totalmente fiable. Casi tanto como la depilación definitiva. Ah, no, no, no la he probado nunca. ¿La inseminación? No, no, la depilación. ¿Debería probarla? Perdón, ¿cómo te voy a llamar? Yo estoy acostumbrado a la gente, estoy acostumbrado a trabajar delante de la gente también, porque hacemos mil bolos, mil presentaciones, mil historias. El día que hicimos un pase un poco general, sin texto en la mano, había una persona aquí. ¿Tú te puedes creer que me puse nervioso? Joder, cuando haya cinti pico, o doscientos, o quinientos de los que hay en el teatro, ¿esto qué va a ser? Esto impone, impone, la verdad que impone. Y el rendente, ¿qué tal lo hará? ¿Eh? ¿Me veis capaz de subirme a un escenario y hacer de mucho macho men? ¿De bailar a lo Tony Manero? ¿De seducirle con mis palabras y mis bailes y mis movimientos sensuales a Magdalena? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué? ¿Sí o no? Pues ya sabéis, 5 de octubre en Basauri, tenemos una cita. Gracias.